¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resumiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo a mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que me cante el mar Que ando sola con soledad Soledad Y el mar Viva ¿Por qué es un cabello? Viva 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 La Sia Sele Si Just like me, they long to be close to you Why two stars fall down from the sky Every time you walk by Just like me, they long to be close to you On the day that you were born, the angels got together And decided to create a dream come true Saw the spring come on, that's in your head Overcome the star and your eyes are blue That is why all the girls in town Follow you, all around Just like me, they long to be close to you On the day that you were born, the angels got together And decided to create a dream come true Saw the spring come on, that's in your head Overcome the star and your eyes are blue That is why all the girls in town Follow you, all around Just like me, they long to be close to you Just like me, they long to be close to you Why 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 close to you Estos siguientes temas son dedicados para todos aquellos que hoy quizás no pudieron salir Pero están en su casita con sus parejas, con sus esposos Estos temas dedicados a el amor Esperamos que les guste Estos temas son dedicados a la vida 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 But I lost it somehow It must have been love But it's over now From the moment we touch To the time I run out It must have been love But it's over now It's the time that I wanted Now I'm living without It must have been love But it's over now It's where the water flows It's where the wind blows But it's over now Well, so we have concluded with this program for all of you Esperamos que la hayan pasado súper bien Yo soy Miriam Ruiz Muchísimas gracias por vernos Y bueno, los invitamos a que sigan nuestras páginas Estudios Casa Blanca Y también mi página oficial Miriam Ruiz Villalobos Muchas gracias Siganla pasando bonito Bye 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 Gracias por ver el video.